Señores y señoras, la peluquería del Yo llega a nuestro programa. Vamos acá, nos estamos acá. Que casualmente es el show. El Yo. El Yo. El Yo. Lindo los chismes, me gustan a mí. Shakira, Shakira está... Shakira, ¿qué pasó con Shakira? Bueno, parece que le han preguntado si está embarazada de su tercer hijo. Porque estuvo en la presentación de los Juegos Centroamericanos. Sí. Que se llevan a cabo en el Caribe. Y bueno, estuvo cantando y estuvo ahí presentándose. ¿Y está embarazada? Te preguntaron, estás esperando a tu tercer hijo y le contestó. ¿Querés escuchar? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo después. Me pregunto a usted embarazada. ¿Estaba gordita? Sí, se ve. ¿Estaba gordita? ¿Qué pancita? Sí, papi. Yo sé lo que comí, esas son las arepas asadas. Hay que preguntar y ella respondió. Me veo gordita, deben ser las arepas asadas que se está comiendo, que es como un pan, que se come con maíz y que bueno. Claro, no estoy embarazada, estoy gordita. Estoy gordita, nada más, espacita, pero no está embarazada. Shakira es del tercer hijo. Está bien. Bueno, siempre se rumorea de Shakira, pero bueno, está muy bien y se la ve hermosa y nada gordita. Exactamente. Selena Gómez le respondió en cierta medida a Maluma, porque Maluma dijo que le parece brillante lo que hace Selena, le encantaría hacer un dueto con ella y cantar. Y ella le respondió que no, que ella no querría hacer nada que, igual que Belinda, igual que otras cantantes mexicanas, porque asegura que son muy machistas las letras de Maluma. Y tienen razón. Y que ella va siempre apoyando el colectivo de la mujer y de los valores de la mujer, que no va a hacer ningún dueto con Maluma. Por ahora, por el momento. Pero tienen razón, las letras de... Son súper subidas de tono. Son muy machistas. Son muy machistas y también, bueno, colocan a la mujer en un lugar o mucha cosificación, que bueno, ella se abrió, se hace un lado, pasó el costado y asegura que... Muchas gracias por lo que dice Maluma, pero por el momento no va a hacer ningún dueto con ella. Lindo chisme ese. Lindo chisme. Lali está en Italia. Está en Italia. ¿Qué Lali? Lali Espósito. Lali Espósito está en Italia y estaba por presentarse a cantar en Turín. Sí. Se mostró, se hizo una selfie cantando y mostró sus abdominales. Está muy delgadita, Lali, ¿eh? Sí, sí, mira vos. Se mostró cantando una de sus canciones. Ahí está, ahí la ves. Mirá. Uy, qué flaquita que está. Se lleva a la que quiere. Yo soy la mujer es una de sus canciones. Y se mostró así, muy delgadita. Muy delgada la veo. Bueno, entrena todos los días y bueno, y así es el resultado y el ejemplo también para las más jovencitas que yo no sé de saludar. Eso me llama la atención, está muy delgada. Está muy delgadita Lali, pero está pasando la vida en Italia, facturando un poquito con su tema. Él dice que la manera de estar bien y de seducir es abrazar a las plantas, abrazar los troncos de los árboles, hablarle a los animales, hablarles a los objetos. Arnaldo André. ¿Hay que abrazar las plantas? Arnaldo André dice que es un seductor impulsivo. Sí, claro. Y que la manera que tiene de seducir es esa, abrazando y hablando, como que ensaya con las plantas. Ah, ensaya con las plantas. Está bien. Tenía piel naranja. Él sí, claro, por eso. Bueno, está en Buenos Aires preparando una obra con Betiana Blum para presentarse en el Teatro Astros y asegura que él es un seductor impulsivo y que la manera que tiene de seducir es esto, ensayar hasta con los árboles, con los troncos, con las plantas y abrazarlas y hablarles y de esta manera genera un vínculo. Es raro, ¿no? Es raro. ¿Vos le hablás a las plantas? No, a mi perro sí le hablo. No, sí, al perro sí. La planta no, pero voy a empezar a hablar a las plantas. Mi acupunturista dice que cuando uno está así cargado de energía negativa tiene que ir y abrazar un árbol. Abrazar un árbol. Tener cuidado con los pinos o esas cosas. Sí, claro, obviamente. Eliminar resina. Exactamente. Así que bueno. Un espinillo, lagarto. Te voy a mostrar un book de fotos que subió la propia Alfano a su cuenta de Instagram. Subió un book de cuando ella fue Miss Belleza Internacional en los 70. Sí. Bueno, compartió las imágenes en su cuenta y se viralizaron. Mirá qué bonita. Graciela era divina. Preciosa, Graciela Alfano. Mirá vos. La verdad que... En la década del 70. Esto fue la década del 70 y bueno, pasaron varios años. La chica pintaba la gármica, ¿no? Mirá qué bonita. Sí. La pintaba de chiquita. Y esta foto lo que es ese rostro, ese cuerpo real también, ¿no? Sin las lolas, sin implantes, sin... Mirá qué bonita. Ningún retoque en la cara. Muy bonita. La tuvimos acá, ¿te acordás? El año pasado. Sí, estuvo el año pasado. Muy bien. Estaba muy bien, muy bien. Y estaba perfecta y muy bonita. Qué pierna, ¿no? Mirá vos, esta es bien jovencita. Y es la actual. Bueno, está, mamá. No, pero la vimos acá y el cuerpo, las piernas que tiene. Muy lindo físico. Está muy bien. Muy lindo físico. Por último, Wandanara. ¿Qué pasó con Wanda? Que desmintió. ¿Viste que surgió un rumor de que había estado en un yate enfiestado su marido? Sí, sí. Publicaron hasta una foto donde se lo ve a Icardi con un montón de mujeres. ¿Y qué dice? Dice que de vuelta fue víctima del Photoshop y que de esa foto le borraron nueve niños que eran los hijos de los amigos de ella. La borraron a ella y borraron a la mamá también. Ah, claro. O sea, dice que son todas fotos trucadas y que su marido está con ella. Nada, se ríe, dice. El barco de Mauro Icardi en el que se ve con chicas. Las borraron a mi mamá, a mi marido, amigos, hombres y a nueve niños que iban en el yate. Bueno, y obviamente a ella. Y ahí están las fotos. Qué cosa sé. Bueno, le mandamos saludos a Wanda. Saludos a Wanda y a Mauro. Y a Mauro que lo queremos en la selección. Sí. Sí, lo queremos en la selección. Pero no lo que lo vete, cómo quiere ella. Ella quiere que se deje. Y sigue en la gestión de la selección de Madrid. Ay, mirá Nueva Córdoba.